Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. El coche eléctrico va viento en popa, y ahora cuando parece que no tuviera ni un solo rival, cuando parece que el hidrógeno estuviera por ahí fuera de escena, vuelve nuestro amigo el hidrógeno y de manos del fabricante Hyundai. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche Así es, se trata del fabricante coreano Hyundai, y ha puesto algo encima de la mesa. Algo que nadie se esperaba porque es cierto que se venía diciendo, se venía coqueteando con la tecnología del hidrógeno. Pero claro, sabemos que esto tiene dos ramas, la tecnología del hidrógeno para el coche eléctrico, entre comillas. Claro, esa es una de las ramas. Cuando hablamos del hidrógeno para coche, estamos hablando de la pila de hidrógeno, a través de pila de hidrógeno, que lo que hará será conseguir esa corriente necesaria, a través de una electrolisis inversa, al pasar por una membrana, hidrógeno, oxígeno, y finalmente alimentar a ese vehículo. Pero se estaba ya dejando de lado la posibilidad del coche de combustión de hidrógeno. El hidrógeno como combustible directo, porque claro, de la otra forma también es el combustible para alimentar esa pila de hidrógeno que alimentará el propulsor. Pero no estamos diciendo eso, estamos diciendo alimentar el propulsor quemando hidrógeno, combustión. Esto casi que los fabricantes se habían tirado ya la toalla, porque no parecía, no parecía que fuera a funcionar, no parecía que pudiera ser eficiente, y desde luego si preguntaras a alguien en la calle, pues te diría que no, que ya se ha abandonado esas expectativas del hidrógeno como combustible. Hyundai lo ha puesto encima de la mesa, y lo que ha puesto es concretamente un motor que ya está terminado tecnológicamente y que funciona. Nos está diciendo, bueno, pues ¿cómo lo ha hecho? Si hasta ahora a los fabricantes no les acababa de funcionar, digamos que no acababa de ser no contaminante ese hidrógeno, y ahora de buenas a primeras Hyundai va y lo consigue. ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, digamos que ha tomado un motor de uno de sus híbridos, un 2.0, ¿vale? Un motor 2000, y a partir de ahí lo que ha hecho ha sido retirar la culata de ese motor y sustituirla por inyección directa. Punto. Bueno, tan sencillo, pues prácticamente. Aquí, pues había determinadas técnicas a seguir. Inyectas, a través de inyección, inyectas en cámara de combustión ese hidrógeno, y digamos que no se acababa de obtener, no había rendimiento. Bueno, pero eso era porque no hacían lo que sí han hecho los tecnólogos de Hyundai, y ha sido insuflar ese hidrógeno con una presión de 30 bares en la cámara de combustión. Ahí sí, insuflando con presión, 30 bares. A lo mejor no te suena demasiado, porque, claro, estamos acostumbrados, cuando hablamos de hidrógeno, de hablar de presiones de 700 bares para acumularlo en un depósito, para transportarlo. Pero aquí estamos hablando de inyectarlo a la cámara de combustión. Bueno, pues con esos 30 bares lo hemos conseguido, y desde luego es presión. ¿Y cómo lo han hecho? Pues sencillamente con un turbocompresor. Así que mediante turbocompresor se insufla a 30 bares de presión ese hidrógeno, cámara de combustión, y tenemos aquí lo que queríamos. Y lo que queríamos es un motor de combustión alimentado por hidrógeno, y que al final se ciña las normas, se ciña la normativa, en cuanto a emisiones tanto de gases como de partículas. Respecto al resto de vehículos de combustión, pues digamos que ha reducido un 99% las emisiones de CO2. Un 99%. Y respecto al resto de partículas, un 90%. Excepto el óxido de nitrógeno, que lo ha dejado en 15 ppm. 15 partes por millón. Nos están diciendo que es tan insignificante que ni siquiera hay que pasar por filtros ni nada, porque ya está dando la talla para pasar normativa. De esta forma. Así que tanto CO2 como partículas, incluidos óxido de nitrógeno, pues digamos que da la talla. Hasta el punto de que nos dice Chang Jaehong, el CEO de Hyundai, que esta tecnología podría fulminar inmediatamente a los coches eléctricos ahora mismo. Así es como lo ve el CEO de Hyundai. Fíjate, pues esto es lo que ha puesto encima de la mesa, y estas expectativas tienen respecto a esta tecnología. Por otra parte, el doctor John Choi también nos dice que esta tecnología podría sustituir en este momento a los combustibles actuales. Así que ya tendríamos aquí una motorización eficiente a través de hidrógeno para sustituir ese parque móvil que se pretende sustituir mediante el coche eléctrico. Pero que sin embargo ya nadie contaba con el hidrógeno, que estaba por ahí agazapado, y cuando nadie sabía nada, ha saltado como un guepardo, y ahora mismo no hay quien lo pare. Lo pone encima de la mesa y nos dice que tiene la tecnología para sustituir a los coches de combustión actuales. ¿Cómo te quedas, José Álvarez? José Álvarez es de los que habitualmente siempre está reivindicando el coche de combustión, y cómo podría continuar, y qué eficiencias. Bueno, pues aquí tenemos el hidrógeno. Eso es lo que no nos cuentan demasiado. Ni el doctor Choi, ni tampoco el CEO de Hyundai, no nos hablan del rendimiento exacto de esta tecnología. Pero sí dan números. Sí dan números en cuanto a lo que se puede hacer con esta tecnología y un kilo de hidrógeno. Nos están diciendo que con un kilo de hidrógeno se pueden rodar 120 kilómetros. A partir de aquí, pues claro, es complicado compararlo con el litro de gasolina o de gasoil, porque no estamos diciendo un kilo, sino un litro. Y claro, no es exacto de un kilo cuántos litros salen. No siempre es exacto. Depende de la presión, de la temperatura, pero puede rondar los 11 litros a lo mejor. Bueno, en cualquier caso, si vamos al precio, que al final es lo que nos importa, pues en este momento, que es un momento donde el hidrógeno es caro todavía, porque no se produce en la forma masiva que nos gustaría, pues digamos que el kilo de hidrógeno está en torno a los 8 euros. Y por esos 8 euros rodamos 120 kilómetros. No está regalado, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué nos vale rodar 120 kilómetros con gasolina? Porque es que la gasolina y el gasoil ya se está diciendo que lo vamos a ver este mismo año en 2 euros. No queda mucho. Pero, desde luego, 2 euros, pues oye, 100 kilómetros, que de 6 litros no viene a bajar la cosa, pues la cosa se quedaría en 12, bueno, estamos hablando antes de 120 kilómetros. O sea, que estamos hablando de unos 14 euros a hacer lo mismo en gasolina. Así que de momento a la gasolina ya le habría pasado por la derecha, pero con los precios actuales del hidrógeno. Desde luego, si esto funcionara, y teniendo en cuenta que con el hidrógeno se está haciendo una carrera que, desde luego, va a abaratar el precio, y eso que todavía no es el combustible en cuestión. Imagínate si fuera con lo que alimentamos los coches. Pues entonces ya ahí sí que se abarataría. Pero vamos, en cualquier caso, el hidrógeno va a la baja. De eso no cabe duda. O sea que en este sentido tenemos otra paridad en cuanto a fósiles e hidrógeno, pero que no vamos a decir cuándo llegaremos porque yo creo que es que se ha llegado ya. O sea, ya lo estamos diciendo. Hacer 120 kilómetros con 8 euros yo creo que no se mejora ahora mismo con gasolina. Así que, si esto es lo que nos están contando el Dr. Choi, lo que nos está contando el CEO de Hyundai, pues resulta que Hyundai en este momento ya tendría tecnología para rodar con hidrógeno, pero por combustión, lo que hasta ahora ningún fabricante había conseguido. Sí, habían hecho cosas, pero no tenía eficiencia y tampoco, digamos que las emisiones tampoco daban la talla. Y simplemente haciendo esto que ha hecho Hyundai, lo que es retirar culata y sustituir por esa inyección directa a la cámara de combustión con un turbocompresor, 30 bares de presión. Y ahí estaba el truco, ¿se puede decir? Bueno, no sé. Ahí estaba el truco de la cuestión, ¿no? El hacer esto. Primer fabricante en conseguirlo. Y ya sabes cómo funciona esto. Cuando un fabricante lo consigue, pues a partir de ahí se abren puertas donde el resto de fabricantes, pues quieras que no, se pone a experimentar también. No sé hasta qué punto, yo creo que esto, no sé, hasta qué punto se puede patentar porque un turbocompresor ya está patentado, ya existe, son elementos existentes. Yo no sé si esto es patentable. No sé si el resto de fabricantes a partir de mañana lo pueden hacer ya. No lo sé. Ya sabes cómo es este mundillo de la propiedad industrial, pero desde luego no se menciona en el artículo que dicha tecnología esté patentada. Ni creo yo. Para mí que es mecánica pura y dura. O sea, se ha sustituido la culata por ese turbocompresor, inyección directa. A mí me parece que eso no es patentable. Señoras y señores, ya tenemos un motor de combustión de hidrógeno que ya nos está diciendo el fabricante que es eficaz, eficiente. Cuando lo veremos no lo sé, pero desde luego yo creo que esto está abriendo un melón. Y esto está abriendo el melón del hidrógeno como combustible directo para el coche de motor de combustión, cosa que estaba bastante olvidada. Y, señoras y señores, ahí lo tenemos. Hyundai con este notición. Y a partir de aquí, pues a ver qué ocurre. Pero lo que ocurre es que se está proponiendo hacerle frente al mismísimo coche eléctrico. Bueno, pues antes de irme, decirte que si estabas pensando en poner una instalación fotovoltaica de autoconsumo, te dejaré más abajo en la descripción mi correo por si quieres pedir presupuesto. Y, yendo de parte del canal, pues te harán un descuento de forma que si los números te cuadran, mejor para todos. ¿No te parece? Pues nada más, como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o... Suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, éstas serán publicadas en la descripción del mismo.